Ahí Henry enseguida salió, no ensayamos Henry, así como lo ve tal cual, así fue ahí, lancemos. Un rey tazo, pero por favor, ahora también vamos a conectarnos con estas emociones, todos cantándole a mi querida Ale, mi cumpleañera, disfrutémoslo. Disfrutémoslo. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños alejanza, cumpleaños feliz. Happy birthday, is you. Happy birthday, will you. Happy birthday, alejandra. Happy birthday, will you. El deseo por favor, Alejandra, el deseo vas a compartir con todos los mensuales. Ay, el deseo de compartir con todas las emociones. Perfecto, me guardo algunos deseos que tengo en mi corazón, pero para todos, compartirlos con todos ustedes, es que estemos bien como país, como planeta, ojalá pronto llegue esa vacuna contra el COVID y todo pueda volver a ser como antes. Ese es mi mayor deseo que tengo ahora, mis 28 años, así que voy a soplar la vela con mucha fe y con mucho agradecimiento a ustedes que me han permitido celebrar ya tres cumpleaños aquí en esta familia en contacto. Por favor, los papitos, los deseos que fija. Ay, mija, que Dios te siga dando salud y sabiduría. Gracias, mamita. Salud y muchos éxitos. Gracias, papito. Tita. No tengo micrófono, pero deseo que tu corazón se mantenga como hasta ahora. Ay, hermana, te amo. ¿Y yo qué puedo decir? Que Dios te siga conservando. Bella, como eres por fuera, porque es verdad que es una nea muy linda por fuera y por adentro, por dentro, mucho más. Eres un corazón grande. Gracias, qué bello. Muchas gracias. Bueno, gracias. Valoramos mucho este tiempo.